Aquí traje más botellas y una bolsa pa' sorbear La parranda no se acaba y nunca se acabará El que quiera que se arrime es para todos igual No me han agitado unos tragos y gusto me da de más Luego me voy con mis compás, nos ponemos a loquear Les llamamos a unas morras que sean buenas pa' bestiar De veras que es bien chingón pasar la noche tomando Porque te olvidas del mundo, no más quiere estar sorbeando Escuchando los corrinos en que esto se está tocando Pa' la gente de Huataca, de Guerrero y Guanajuato De Jalisco y Nayarit, Michoacán, Puebla y Hidalgo De Chihuahua y Sinaloa, Tamaulipas y Durango Que perrón es lo bonito, que chingón le estoy pasando Lo que en mis vines cosecho, polvorras lo voy gastando En mi Ferrari blindado, seguido me ven paseando Te veras que es bien chingón pasar la noche tomando Porque te olvidas del mundo, no más quiere estar loqueando Y escuchando los corridos que esto se está tocando Te veras que es bien chingón pasar la noche tomando Porque te veras que es bien chingón pasar la noche tomando